Amigasos, buenas noches. ¿Cómo han estado? Juan Comodoro fue a buscar agua y se encontró petróleo y se murió de sed. ¿Quién sabe quién va más lejos, la montaña o el cangrejo? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. ¿Quién sabe si el apoyarse es mejor que deslizarse? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Más que el oro es la pobreza, lo más caro es la existencia. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo Solamente lo barato se compra con el dinero Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo La, 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 la La, 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 la ¿A qué quiero ganar diez si se contara hasta seis? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo La 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 Gracias.